Termine la algarabía y las albricias, porque, como lo dijimos en un comienzo del programa, Yuli Flores está en el hospital. Así es, me duele decirlo, me duele pronunciarlo, manifestarme ante todos ustedes. Yuli Flores está enfrentando un momento difícil en el hospital y estas son las rosadas. Hola, Gil, Jessy, Benk. Les mando muchos besos y muchos saludos a todos mis compañeros. Si se están preguntando por qué no estoy con ustedes el día de hoy, bueno, voy saliendo del hospital de una operación que realmente creo que la necesitaba. Pronto ya se van a dar cuenta de qué se trata. Estoy bien, no es nada malo, al contrario, es algo bueno que me va a servir. Ahorita estoy un poco inflamada, pero ya que me recupere al 100%, vuelvo con ustedes. Los quiero mucho y les mando un beso. Y mis tardes son de esta vez. Es una lástima que haya sucedido esto. Inclusive hoy vamos a presentar a la nueva conductora de Estardes. No, ¿cómo crees, Gil? No, pero sí nos duele. Pero quieren saber por qué...